La interrelación entre los poderes es importante y la capacidad política de quien va a tener el poder ejecutivo. Nos deja tranquilos el hecho de que hemos visto su curva de aprendizaje. Me parece que es otra Mara y creo que durante su campaña creció. Tiene luz propia ahora. Es nada más una valoración cualitativa, pero así es como lo estoy viendo. Hay que ver quién es su conciencia. Acuérdate que la conciencia es un grillito que te anda hablando al oído a cada rato y a veces, aunque tengas la capacidad, no tienes la madurez. Ay, las conciencias son bichos raros. Yo sí quiero decir que cuando Mara empezó a ser presidenta municipal, me llevaba mucho la atención cuando algún tema no lo dominaba. Decía, no lo sé, le voy a preguntar a mis asesores. O sea, eso es un... Eso ya... Es sinceridad. Es sinceridad. Transparencia. Y eso, este... Casi ningún presidente lo ha dicho, ¿no? De municipal, le voy a preguntar a mis asesores. Y cuando se equivoca, me equivoqué y lo componen. Es lo que yo he visto, ¿eh? O sea, no son ustedes. Y otra cosa que también siempre me ha llamado la atención, que siempre está... Yo sí me molesto con cosas en el municipio, que nos regalan los parques, pero hay cosas más importantes. Pero yo creo que ella siempre está presente y eso evita muchas crisis. La presencia del gobernante en el lugar para el que fue elegido. Eso evita muchas crisis políticas. Tiene pantalones para enfrentar. Y esa parte, yo creo que... Aún y cuando se equivoca, tiene pantalones para enfrentar. Y esa parte, como bien dices, hay que valorarla, ¿no? Pero vamos a ver cómo le va a hacer. Porque no es lo mismo Benito Juárez que todo Quintana Roo.